y bueno si usted es amante de los animales y le gustaría ayudar a un albergue que cuida de las mascotas que han sido rescatadas pues algunos fíjense que al borde de la muerte mire este sábado estará realizando un evento de moda para recaudar fondos para esta causa nos acompaña Dayana González acompañada pues de una linda mascotita cuál es su nombre se llama LT y tú cómo te llamas perdón Juan Toro de Helen Woodward Animal Center muchas gracias Juan por estar con nosotros Dayana buenos días pues platicanos un poco Dayana de lo que la gente cómo puede participar sobre este evento con mascotas rescatadas que se me hace muy interesante la bola que ustedes hacen antes que nada muy buenos días a tu audiencia y gracias por invitarnos es este para nosotros un honor estar aquí en My Sister's Closet estamos ayudando a Helen Woodward en este evento para que viene siendo este próximo sábado 23 de junio My Sister's Closet es una tienda más grande de diseñadores los cuales este usted puede ir a comprar lo que viene siendo ropa de marca Louboutin Gucci Coach de hecho vengo trayendo y portando el vestuario original de la tienda donde puedes ir a comprar acerca de nosotros y nosotros apoyamos a lo que viene siendo estas causas porque se nos hace muy importante que ellos también tienen derechos y la mayoría de las cosas que viene siendo para el evento del próximo sábado vamos a recaudar los fondos para seguir contribuyendo con este tipo de apoyo hacia los animales maltratados y de hecho vienen de diversos estados de Estados Unidos oye y entonces me imagino que ustedes no tienen recursos propios nadie los apoya entonces por eso tienen que realizar este tipo de eventos así es y por eso los invitamos incluso de ir a My Sister's Closet a apoyar si quieren comprar ropa de marca así mismo salimos ganando todos salen ganando ustedes acerca de comprar ropa de buena calidad de buen precio y así mismo pues apoyar a estos animales que vienen siendo la mayor esto es en cuestión de ir a visitar la tienda pero entonces en este evento de moda va a ser como una pasarela para que la gente pueda ver o que va a ver en el evento en el evento vamos a tener bueno pasarela de moda en la cual vamos a estar mostrando toda la mercancía de My Sister's Closet así mismo vamos a tener este pues este lugar donde vamos a poder donar y también poder ayudar a los perros donde puedan ir a adoptarlos así que pues no falten ahí estaremos de 1 a 3 de la tarde va a ser en el 8610 de Genesis Avenue en La Joya ah super bien va a estar super nice entonces y nada más es albergue de caninos tenemos mascotas perros sobre todo ahorita estamos apoyando en la mayoría nada más así que esperamos dar el siguiente paso para seguir contribuyendo con en realidad con todos claro que bonita labor y entonces estas mascotas ustedes las recogen de la calle de donde las encuentran o maltratadas por sus dueños que se los quita el gobierno bueno Helen Wolfo que viene siendo ellos son los que se encargan de este tipo de rescate nosotros simplemente apoyamos con lo económico para que estar contribuyendo con esta causa así mismo te reitero My Sister's Closet apoyamos vendiendo ropa intercambiándola para darles a ellos la nueva esperanza bien pues ahí está la información en su pantalla ayuden a este perrito ¿cómo me? recuérdame su nombre se llama LT LT perritos como LT que está viendo en su pantalla que están en busca de que usted pueda ayudar para un evento pasarla bien de 1 a 3 de la tarde este sábado junio 23 para que asistan y bueno pues apoyen esta noble causa pues muchas gracias por estar con nosotros no al contrario Dayana y pues ahorre ¿cuánto puede ahorrar en esa tienda de comparación de los precios? de hecho ahorita les digo rápido estoy utilizando un atuendo que en el centro pueden comprarlo por 800 dólares todo lo que te has puesto de pieza a cabeza de pieza a cabeza aretes aretes, un valentino, coach, bolsa, work, la blusa que es un nuevo diseñador el micrófono de Univision no es más caro el micrófono pero todo esto lo encuentras en un centro comercial alrededor de 800 en My Sister's Closet lo estamos ofreciendo por nada más 250 ¿en serio? el pantalón, la mejor oferta 30 dólares esto que es de diseñador lo puedes conseguir por igual 25.95 wow la bolsa coach que te sale 400 dólares claro la puedes conseguir con nosotros en 100 dólares y es nuevo todo ¿verdad? es nuevo la mayoría de las cosas ah ok o de segunda mano pero siempre utilizamos pero bien cuidados exactamente estamos trabajados para utilizar pues que las cosas sean más que nada reciclables y que se puedan seguir utilizando no pues va a estar buenísimo entonces el evento el sábado y la causa vale la pena vale la pena por todos lados gracias gracias a My Sister's Closet por todo lo que ha sido claro no al contrario no pues gracias a ustedes también por todo lo que hacen esta labor tan bonita para los animales y para la comunidad gracias por estar con nosotros gracias Dayana no al contrario y gracias al buen no me voy del otro lado con Gabriel me dan miedo los perros